Que tal, que tal, que tal, como andamos, como andamos mi gente, aquí, checando todo lo que hay que hacer, sacando mi caja de herramientas de pesca, como pueden ver, mira, cuchillito, rapala, rapala ya para empezar a, ahí mismo, cuando salimos Pues ahí mismo agarramos y pelamos los pescados, y pues que esos que agarran, cochito, que viejitas, que pargo, curvinas, y así, y todos tenemos que traer unas pinzitas para sacar los pedecillos, las gomitas con las que estamos trabajando últimamente, mira, son las gomillas que utilizamos para Yo prácticamente pura pescadorilla, pura pescadorilla es la que, es la que, que trabajo Fíjate que mi familia, pues pescaba, pescaba, eran, eran, como aquí le decimos en Guaymas, eran pangueros Y como diría, con eso me alimentaron, con eso me alimentaron mis padres, ya afinados, no, pero pues, gracias a, a él Y como todo pescador de bahía, de, 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 de piedra, tiene que traer este Mira, Noevi, cabeza roja, muy bueno, eh, excelente, excelente, y traemos el, otro Noevi Este, le quitamos otro, la, 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 el azuero de enfrente, porque cuando tiras, muchas veces se, 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 se engrampa y así no, pues, así no Este es un poquito más grande, este es de 40 libras Este es el que, el especial para los pescados grandes, ahí cuando entra, cuando entra la mancha, decimos nosotros, ahí la mancha, cuando andamos pescando acá en el, en las costas de Guaymas Que, muy grande la costa de Guaymas Que chulada, otro, otro killer, le decimos nosotros, ah, en otras agarramos y vacilamos todo eso Un payasito, un payasito para lances largos Y no puede faltar, Noevi, le digo yo, el, el pollito De 50 Traigo mi gomita de, 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 de camarón Esto es lo que traigo, les estoy enseñando todo lo que traigo en mi, en mi, en mi, en mi, en mi repertorio aquí Que chulada Jeek, super, lances super lejos Aquí está el ojón, le digo yo, este es el ojón este para los, para las cosas, aquí traemos para los, los, ya traemos los, los líderes para, nomás llegar y empezar a, a tirar, mira Mi plomadita de una, y aquí le dejé el anzuelo, que no debería haber dejado el anzuelo, eh Ahí vamos y, mis torcedores, y así sencillamente, todo para ir a, a soltar el estrés, nada más que la verdad El estrés de todo una semana de trabajo Por ejemplo yo que tengo dos trabajos, por la mayoría de trabajo en el ayuntamiento de Guaymas y por la tarde Puedo en clase a niños de una academia de básquetbol Muy orgullosa de ella, de veras, que, que, que se llama los opcioneros de Guaymas Y así es, mis amigos pescadores De Bahía Es algo de lo que traigo aquí Ya en otra, en otra ocasión ya les disparé, les pondré Las calles, el tipo de carrete y pues cosas de De así del mundo Para el rublero de la pesca, ¿no? Como dice el mundo Pero, es un, es un pasatiempo muy bonito, la verdad Es un pasatiempo que pues, como les digo yo, es un antiestrés Todo esto es un antiestrés No hay nada que te quite, que te dé mejor calidad de vida Que ir a, un rato, a la orilla del mar A estar tirándole a los peces, quitarte ese, ese trabajo que traes de De diario, todos los días Todos los días Oye, y una cosa muy importante Mis amigos se ríen porque le puse así ¿Eh? El mejor pescador, aunque no saquemos nada Pero, ah, mira que Te la pasas a toda, la verdad La verdad, y luego les pongo ahí Eh, un poquito de lo que es Mis carretes y mis varas Ahorita nada más Pues Aquí contamos con, ya tengo un alfondo Lo hay todo En bocina, no sé si las vean, mira Ahí está una y la otra Les di mantenimiento ahorita Les di mantenimiento Y las tengo, ya tengo otros pescadillos Aquí las tengo, las varas Dos varas Garretes ¿Eh? Uno Kuma y un Tiger De 600 y el otro es de 400 Son para los lances Ah, y las varas son de 10 pies Diferente de gruesor, claro Para que sean diferentes tipos de lances Pues ahí estamos muchachos Ahí, luego, luego Seguimos viendo otro poquito De nuestro video Para ver que Cómo Cómo sale todo esto Me pongo ahí Es más lo que Que muevo las varas Y las arreglo Que lo que agarro Pero como te digo El antiesterse es lo mejor Nos vemos Próximo Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video